Música Antes que todo darle mis agradecimientos a la Sociedad Colombiana de Gastroenterología por permitirme participar en su programa de educación médica continuada lo cual para mi constituye un honor vamos a presentar dos casos de síntomas de reflujo gastroesofágico inicialmente presentaré uno de pirosis refractaria de lo que habló hace unos minutos la doctora Hany y posteriormente manifestaciones extraesofágicas o laringias por reflujo El primer caso es una mujer de 32 años atendida por el Departamento de Medicina Interna síntomas de dos años de evolución episodios de sensación quemante en región retroexternal frecuencia de 4 a 5 veces por semana solo durante el día y predominio pospandial no presentaba regurgitación ni disfagia la paciente se automedicaba con omeprazol y antiácidos cuando presentaba los síntomas lo suspendió un mes antes además presentaba ingería sábila y otros síntomas que ella presentaba desde hacía 10 años de manera intermitente dolor abdominal difuso y sensación de distensión abdominal estreñimiento y ese es tipo 1 en la clasificación de Bristol la mayoría de las veces aunado a esto un divorcio de hace un año lo cual empeoró sus síntomas siguiente no tenía síntomas de alarma antecedentes de hipotiroidismo asma bronquial y dermatitis atópica en la infancia y adolescencia estos son sus antecedentes ginecológicos esta 3 para 3 uno de estos por cesárea un examen físico dentro de las pruebas de laboratorio un hemograma con 15 gramos hematocrito y recuento leucocitario normal calcio, TSH y glicemia normales el internista le ordenó una endoscopia un esófago sano y una gastritis antral nodular las biopsias gastritis antral crónica con actividad moderada sin atrofia ni metaplasia intestinal agregados linfoides y helicobacter pylori negativo el internista decidió manejarla con esomeprasol 40 miligramos dos veces al día durante 3 meses a pesar de este tratamiento la paciente presentó persistencia de síntomas con igual intensidad y es remitida con el diagnóstico de reflujo refractario y para considerar la posibilidad de una cirugía antirreflujo ¿cuál sería la conducta ante este paciente? ¿alguien que opine? cambiar a otro IVP añadir al ginato sódico al inhibidor de bomba añadir un proquinético realizarle una pechimetría impedancio con inhibidor de bomba de propones o una pechimetría impedancio sin inhibidor de bomba de protones ya estamos ante una paciente como dijo la doctora Hany ahorita refractaria al tratamiento recordemos ya recibió 12 semanas de inhibidor de bomba a dosis doble ya tiene endoscopia ¿cuál sería la conducta para ustedes? ¿alguien que opine? bueno seguimos ya una paciente con una pirosis refractaria de hecho el síntoma el síntoma pirosis es un es de baja probabilidad cuando revisamos los estudios de las guías americanas que entre ellas participó un latinoamericano el doctor Vela que ahora trabaja en Arizona y cuando es baja probabilidad ya tiene endoscopia no tiene síntomas de alarma debemos saber si esta pirosis es o no por reflujo esa es nuestra primera pregunta bueno se le realizó la pH impedancio sin inhibidor de bomba y aquí está vemos estos parámetros tiempo total de exposición ácida total de 2.3 el valor normal es hasta 4.2 el número de episodios de reflujo fueron 42 reflujo de tipo ácido 30 no ácido 12 el valor normal es de menos de 73 episodios de reflujo el otro parámetro que se ve en la pH impedancio son la asociación de síntomas que debe ser mayor al 50% presentó pirosis 10 episodios el índice sintomático fue de 30% para el reflujo ácido o sea menor de 50 y 0% para el reflujo no ácido y la probabilidad de asociación de síntomas fue del 0% ante esto y con endoscopia normal pechimetría normal y la paciente presentada persistencia de los síntomas también deberíamos descartar en esta paciente un trastorno de la motilidad y por ello le fue realizada una manometría esofágica de alta resolución la cual fue totalmente normal tenemos una paciente con pirosis de más de 6 meses de evolución falla al tratamiento con IBP endoscopia sin esofagitis estudios de monitoreo de reflujo gastroesofágico negativos manometría esofágica normal y además dolor abdominal y estreñimiento de larga evolución 10 años recordemos perdón no hay problema yo sé que ustedes lo sabían su diagnóstico alguien que opine ok bueno exactamente una pirosis funcional y síndrome intestino irritable con estreñimiento este paciente se le suspendió el inhibidor de bomba se le ordenó un neuromodulador un inhibidor de la recaptación de a 20 miligramos día se le adicionó ají a las comidas regulares y dieta baja en grasa para el estreñimiento se le ordenó xilium un sobre dos veces por semana y se le ordenó ejercicios además de las medidas generales para este síntoma evolución clínica las dos semanas iniciales con el citaloprán la paciente presentó mareo y sonolencia y evaluada los tres meses la pirosis está controlada mejoría de los síntomas de síndrome intestino irritable y estreñimiento y buena tolerancia a la medicación ok en esta diapositiva voy a resumir lo que dijo la doctora Jani anteriormente sobre pirosis refractaria ya van a encontrar en la literatura de entrada no toda pirosis es reflujo pueden haber trastornos funcionales del esófago que también producen el síntoma pirosis segundo no necesariamente el reflujo puede ser ácido sino también no ácido entonces ante la pirosis refractaria que es aquella que no responde a 12 semanas con tratamiento con inhibidor de bomba a dosis doble dosis doble hay dosis estándar de inhibidores de bomba y los que tenemos en nuestro medio las dosis son de omeprazol y esomeprazol de manera anemotécnica esomeprazol omeprazol y pantoprazol y pantoprazol magnésico la dosis estándar es de 40 miligramos la del lanzoprazol es de 30 miligramos las dosis dobles pues el doble ante un paciente con síntomas de pirosis lo primero que debemos vamos a empezar por cosas simples como revisar uno la adherencia al tratamiento dos que el paciente como dijo la doctora Hanny se tome la droga como es media hora antes del desayuno y media hora antes de la cena siempre en ayunas bien en este paciente se le hace la endoscopia si es anormal tratar la enfermedad subyacente si es normal este paciente como vimos anteriormente debe ir a PH impedanciometría sin inhibidor de bomba aquí la idea es saber porque la pirosis es un síntoma de baja probabilidad para reflujo si es o no reflujo y en una pacimetría con impedancio que vamos a ver la pacimetría sola de entrada la pacimetría sola nos habla de reflujo ácido o no ácido perdón de reflujo ácido y si los síntomas se asocian al reflujo eso es lo que habla uno con tiempo de exposición ácida e índice sintomático nunca la pacimetría cuando la ordenen pacimetría sola se ordena tomando IVP porque todas van a dar negativas entonces se realiza la PH impedanciometría en la cual vemos dos cosas si hay reflujo y la asociación de síntomas lo que vimos ahorita de porcentajes si las dos son cuando el reflujo es positivo y la asociación sintomática puede ser positiva o negativa es decir el síntoma cuando el paciente se lleva la grabadora para la casa cada vez que tiene un síntoma tiene pirosis o regurgitación de hecho los estudios para 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 PH impedancio el índice sintomático solo fue validado para pirosis y regurgitación nunca pueden encontrar ustedes o no deben encontrar índice de síntomas positivos para tos esto solo fue valorado para esos dos síntomas aunque hay gente que lo coloca entonces si hay reflujo en la impedancio y los síntomas asocian o es una enfermedad por reflujo gastroesofágico o es una enfermedad por reflujo gastroesofágico no erosiva dependiendo del resultado de la endoscopia si el reflujo por PH impedancio reflujo es negativo pero con índice de síntomas positivos estamos hablando de hipersensibilidad esofágica y esto está en los criterios de ROMA 4 es decir este paciente ante cantidades normales de ácido presenta síntomas y si los dos son negativos reflujo y asociación sintomática negativa podemos ir pensando en pirosis funcional pero recordemos cualquier trastorno funcional debe tener o dar todos los resultados estructurales o biomarcadores o estudios de motilidad negativos para ese órgano si el estudio de motilidad es anormal hay un desorden de motilidad recordemos algo y tengámoslo en cuenta hay muchas enfermedades que no son reflujo que no son trastornos funcionales y que son trastornos de la motilidad que pueden cursar con pirosis entonces la calacia por lo general siempre nos enfocamos a que el paciente tenga disfagia disfagia y disfagia muchas veces puede debutar con esto lo que mencionó la doctora Hanny ahoritica hombres con disfagia episodios de episodios de disfagia hay que sospechar la ceofagitis geosinofílica todo paciente con pirosis más disfagia debe realizársele biopsia siempre si el estudio de motilidad es normal estamos ante el cuadro de una pirosis funcional el tratamiento no es con IVP sino con neuromoduladores que disminuyan la sensibilidad del esófago sin embargo hay unos pacientes en este artículo del doctor Jaquín que responden al IVP que puede estar pasando ahí la primera razón es que con los estudios de PH impedancio el paciente cuando tiene síntomas no marque en el holter primera razón y segundo que los inhibidores de bomba hasta en un 40% tienen efecto placebo entonces hay que ver al paciente todo dentro del contexto en cuanto el esófago de Barret el diagnóstico es histopatológico pero uno hay unos antecedentes epidemiológicos para esófago de Barret reflujo de larga duración raza blanca caucásicos y pacientes con sobrepeso entonces y en la endoscopia vemos lengüetas rosadas o sea de mucosa del tipo del estómago acá y en la biopsia nos da metaplasia de tipo colónico cuando la pirosis para que lo tengan en cuenta hay pacientes con reflujo que muchas veces no va a responder al tratamiento cuando ustedes tengan un paciente con diagnóstico clínico de reflujo y la pirosis se asocia a a náuseas es un mal ya podemos ir pensando que este paciente no va a responder al IVP de hecho los inhibidores de bomba los inhibidores de bomba hay unos síntomas que responden más al inhibidor de bomba la pirosis en segundo la regurgitación y de ahí hacia abajo los síntomas van a responder menos por eso debemos ser cuidadosos en la historia clínica cuando le preguntemos a un paciente de qué mejoró si no mejoró de la pirosis con la prueba terapéutica pero no de la regurgitación que eso depende más de factores mecánicos podemos decir que ese paciente sí está respondiendo al IVP bueno presentamos el segundo caso es una mujer de 40 años remitida por otorrino síntomas de 6 meses de evolución consistente en ardor de garganta y radiado oídos con una frecuencia de 4 veces por semana ardor epigástrico intermitente en la revisión por sistemas presenta difonía intermitente sin fatiga ni esfuerzo vocal asociados y tos seca diurna ocasional como antecedente es una colesistectomía antecedentes familiares negativas por el otorrino les fueron ordenadas una videoestroboscopia laringia que presentaban laringitis grado 3 por reflujo gastroesofágico una endoscopia con un esófago normal en el estómago gastritis crónica y la biopsia gastritis antral crónica inflamación leve sin metaplasia ni atrofia y helicobacter negativo las pruebas de laboratorio hemograma glucosa pruebas tiroideas pruebas de función hepática normales no sé por qué el otorrino mandaba tanta cosa bueno la conducta ante esto el otorrino le mandó una gamografía para enfermedad por reflujo esomeprasol 20 miligramos día por un mes el cual tomó irregularmente y no la remitió el examen físico de esta paciente era totalmente normal no mejoró persistió con persistencia de los síntomas y se le hizo un manejo inicial con esomeprasol cada dos veces al día durante 12 semanas y la paciente no presentó mejoría del cuadro conducta ante este paciente cambiar a otro inhibidor de bomba añadir alginato añadir prokinético realizarle una paquimetría impedancio con IVP o una paquimetría o pH impedancio sin IVP repito cuando uno revisa las guías americanas incluso anteriormente a ellos los síntomas para evaluar reflujo están en alta probabilidad o baja probabilidad si son síntomas estrés o fágicos son de baja probabilidad y aquí ante este paciente vamos a ver si tiene si los síntomas de él se asocian al reflujo o si son por reflujo por lo tanto no debemos hacerla con inhibidor de bomba la prueba con inhibidor de bomba es cuando tenemos la es mayor nuestra certeza o nuestro pensar de que estamos ante un reflujo un paciente que tenga una hernia ya tal grande una esofagitis grado C que esté tomando inhibidor de bomba ahí sí debemos mandarle a PH con impedancio tomando inhibidor de bomba para ver si es que ese paciente no le está sirviendo el inhibidor de bomba o si tiene algo asociado ojo con esto porque en ese orden de ideas hay trastornos funcionales del esófago que son básicamente dos la hipersensibilidad esofágica y la pirosis funcional que se pueden asociar al reflujo entonces esos pacientes son malos candidatos quirúrgicos acuérdense del primer caso no fue remitida para que la operáramos ok la PH impedancio sin IVP como nos menciona el doctor vuelva fue normal el tiempo total de exposición ácida el índice de demister que es un índice compuesto esto lo da el software fue de 1.8 y el número de episodios por reflujo fue normal síntomas pues la paciente no presentaba pirosis ni regurgitación por lo tanto a esa paciente no le podíamos asociar eso doctor vuelva seguimos con usted cuál es su diagnóstico bueno cualquiera enfermedad por reflujo refractaria no erosiva enfermedad por reflujo no ácido bueno esta es o no es quien dijo no quien dijo no bueno enfermedad por reflujo no ácido enfermedad por reflujo descartada esófago hipersensible o pirosis funcional por qué pirosis funcional cuando tengamos pacientes con síntomas extraesofágicos o como lo acabo de mencionar en donde la probabilidad es baja y la pechimetría con impedancio o la ph sola nos dé negativo es porque no o nos dé normal es porque los síntomas no se deben al reflujo conducta se contrarreferenció al paciente para revaloración por otorrino y en caso necesario valoraciones por la vergología y neumología y suspender el inhibidor de bomba este es un caso que estos son los casos que vemos siempre este es un caso de consultorio de acá en donde los gastros no sé si los cirujanos los endoscopistas los cirujanos gastrointestinales reciben estos pacientes el otorrino uno no toda la culpa es el reflujo dos no siempre es el esófago la mayoría de las veces los síntomas estroesofágicos son multifactoriales el que menos tiene la culpa ahí es el reflujo así el reflujo gastroesofágico entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientes cuando nos referencian no mandemos más gamografía no tiene ni sensibilidad ni especificidad para reflujo tampoco mandar prueba de sifonaje a pesar de que las pruebas para reflujo las pruebas funcionales la pechimetría con impedancia la pechimetría solo tiene una sensibilidad del 75 al 100% es decir 25 pacientes que no tengan reflujo pueden aparecer como si lo tuviesen y añadiendo la impedancia esta sensibilidad aumenta hasta un 90% entonces no toda pirosis es reflujo y no todo lo que brilla es oro muchas gracias aplausos